Escuchas Fiesta ciento tres siete. La hora con pura energía. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. No dejes para mañana la fiesta que puedes disfrutar hoy. Que comience la fiesta ciento tres siete. Fiesta ciento tres siete. Escuchas Fiesta ciento tres siete. Y la hora con cuarenta y gana muchos premios al instante. Raptor si te energiza. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. No dejes para mañana la fiesta que puedes disfrutar hoy. Que comience la fiesta ciento tres siete. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos. La hora con pura energía. Seis de la mañana con tres minutos.